Ah, así que por fin han dado con vosotros. Vais a pagar por todo lo que habéis hecho. Calma. Quiero que me escuches con mucha atención. Cuando esto termine, yo voy a acabar contigo. Lo han oído, ¿verdad? Este hombre me está amenazando. Tú te lo has buscado por lo que le hiciste a Hayata. Si no cierras la boca te romperé esos dientes de porcelana de un puñetazo. Me has oído. Es suficiente, por favor, cálmense. Vamos, entre. Bien, empecemos con usted. ¿Documentación? Murat Sarsimas. ¿El famoso Sarsimas? Así es. Normalmente, cuando vemos a familias famosas por aquí, vienen con un montón de abogados. Será porque esas familias lo necesitan, nosotros no. De eso se trata. El hombre que está afuera se ha inventado una historia para perjudicar el buen nombre de mi familia. Puedo demostrarlo. Discúlpeme. Esto es un claro ejemplo de la violación de la privacidad de una persona. Bien, les interrogaremos a todos. Pero antes, debo comprobar sus datos. ¿Qué relación tiene con los Sarsimas? Soy el chofer del señor Murat. Pero también fuimos, durante un tiempo, compañeros en el ejército. Misma compañía. Su mejor amigo. Yo diría casi hermanos. El chofer es suficiente. Si fuera suficiente, lo habría dicho. Póngalo todo. No olvides la información sobre tu árbol genealógico. Déjate de bromas. En cuanto firmemos nuestra declaración, ¿podremos firmar? Sí, sí. En cuanto firmen los tres, podrán irse sin problemas. Siguiente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero verle. Tranquila, cálmese. Un psicópata acosador. Ya basta, joven. El señor Murat no ha hecho nada. Es inocente. Él está el culpable. ¿Qué está pasando? Eres despreciable. Digo, agente, créame, el señor Murat no es culpable de nada. Tan solo ha querido defender el honor de su familia y de un trabajador de su empresa. Te aseguro que te partiría la cara. Debería darte una patada. Ojalá te desfiguren esa cara de estúpido. Eso es. Ahora que han llegado nuestras abogadas, no tendremos problemas. Déjame decirte algo. Puede que seamos los primeros clientes arrestados por culpa de sus abogadas. Sois unos salvajes. Miri, agente. Tengo el informe donde dice que han pegado a mi novio. Agente, casi matan a mi novio. ¡Casi le matan! Acaba de decir mi novio. Voy a morir de felicidad. No sé cómo soy capaz de contenerme. Me gustaría darte una patada en la cara ahora mismo. No, no creo que necesitemos el informe. No, señor. Basta con mirarle. Me han dado una paliza a mi pobre novio. Ni siquiera puedo mirarle a la cara, agente. El pobre no ha sabido defenderse. Y Beck, me estás humillando delante de esta gente. Tú cállate. No es momento de hablar de orgullo. Por favor, agente. Este hombre que nos está mirando es una víbora. No se crea ninguna de sus palabras. Intentó abusar de mí llevándome a un lugar apartado y mintiéndome. No es más que un acosador indecente. Quiero ponerle una denuncia a este canalla, desalmado. ¿Qué? Yo solo intenté besarte. Y además, tú me pegaste. Pero si te gustan esas cosas, podemos volver a intentarlo. Te voy a hacer yo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Valiente! ¡Te mato! ¡Caciaos! ¿Quién es usted? Soy el asistente del asistente del señor Murat. ¿Y usted? Yo soy la novia de uno de ellos. ¿De cuál de ellos? De el que tiene la cara más magullada, señor. Y Beck, eso no es necesario. ¿Están las señoritas relacionadas con el caso? No, señor. Y que sí. Entiendo. En ese caso, fuera. Y ustedes, al calabozo, se quedarán allí esta mañana y así tendrán tiempo para entrar en Rosanna. ¡I Beck! ¡I Beck! Mándame un mensaje, un mensaje. Señorita, salga de una vez. Venga, vamos. ¿Dónde dejamos los informes? Venga. Dios, pero qué emocionante. Vaya nochecita. Amor, drama, acción. ¿Y ahora qué tenéis pensado hacer? ¿Qué vamos a hacer? Irnos a casa, abrazar la almohada con fuerza y dormir. ¿Podrías decirle algo a esta amiga tuya sin sangre? Van a pasar la noche en la cárcel por nuestra culpa. Y míralo tranquila que está. Comprendo. Cometemos un crimen para dormir con ellos. No es tan mala idea. Por favor, no digas tonterías, cariño. No, no. Se puede dar marcha atrás a lo que ha pasado. Volver a casa de una vez solo ha sido un accidente aislado. Por Dios. Por Dios. Queríamos ayudar y hemos empeorado las cosas. Me pregunto qué estarán haciendo ahora. Tengo que decirte que tu chica es igual que Hayat. Le han pegado una paliza a mi novio. Les demandaré. Y yo voy a demandar a mi suerte. Tampoco podemos pasar por alto la actuación de Hayat. Ha sido como si Bambi escondiera una leona en su interior. Eso es lo que alguien es capaz de hacer por su profesión. ¿Qué tiene que ver eso con su profesión? Es una gran chica. Y tanto. Son chicas valientes. Casi les pegan a Yenky y a sus amigos. Vale, vale, vale. Pero si no llegan a aparecer, ahora no estaríamos aquí. Sí. Pero hay algo que no entiendo. ¿Qué saca ese tipo de todo esto? Si le gusta a Hayat, ¿por qué entregarle tus fotos a la prensa? No, no. No es él. Se beneficia a Didem. Tengo razón. ¿A quién beneficia esto? A ella. Vino a mí llorando, diciéndome que no había hecho nada. Dijo que su familia también estaba disgustada. Venga ya, hermano. Vamos, Murat. Sabemos de quién estamos hablando. Sentía tanto como yo lo que había pasado. No conoces a Didem, hermano. Siempre encuentra una manera de justificar las cosas. Son lágrimas de cocodrilo.